Y bueno, y les presento y agradezco la presencia de la doctora Marita Morgade, que es médica sexóloga clínica, diplomada en medicina sexual por UDELAR, y es docente invitada de la Facultad de Medicina CLAE, integrante de la directiva y docente de SESEC, que es la Sociedad de Estudios Superiores de Sexología. Y agradezco y le damos la bienvenida también a la profesora Adriana Bonfrisco, docente de Biología, educadora sexual, integrante también de la directiva y docente de SESEC. Así que bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio y por acompañarnos y bueno, les cedo la palabra a ustedes. Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos y todas. Y vamos a dar comienzo entonces a la estancia de hoy. Primero quería contarles que cuando me contactó Adriana para pedirme esta estancia, ella me dijo, es para que hables de sexualidad y diabetes. Yo respiré hondo y dije, ¿qué me está pidiendo? Porque sexualidad es una inmensidad, es algo tan enorme, tiene tanta cosa adentro, que yo dije, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde está la puntita del hilo para empezar a tirar? Entonces dije, voy a ir a lo más simple y a lo primero. O sea, voy a empezar por sexualidad, evidentemente. A definir lo que es la sexualidad. Pero justamente antes de plantearles la definición que nosotras les traemos, yo quería preguntarles con una lluvia de ideas, o sea, simplemente con una palabra, cuando les digo la palabra sexualidad, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué palabra les viene a la mente? Una palabrita, nada más, algo sencillo, de un minutito. Compartir. ¿Cómo? Compartir o relacionarse. Bien, sí. A ver, ¿otra? Yo diría una instancia de comunicación. Comunicación, bien. Un comportamiento físico, psicológico, abarca tantas cosas, como decías, estuve entre dos personas. Bien. ¿Alguna idea más que se les venga a la cabeza? Ana, José, Laura, algo, no sé, algo que les venga, lo que sea, lo que digan, está perfecto. Es importante, como empieza Marita, rescatar un poco las ideas previas. ¿Qué ideas tenemos cuando decimos sexualidad? No importa si está bien, si está mal, si... Es que nada va a estar mal. Nada va a estar mal. ¿Qué es lo que va a estar mal? Se les viene a la mente. Sexualidad, ¿qué me viene a la mente? Bueno. No queremos presionarlos. Pasando mal, así que este... Lo que ustedes dijeron, lo que rescaté acá fue que sexualidad, cuando dicen sexualidad, les viene a la mente compartir. Relacionarse, relacionarse con el otro. Comunicación, una forma de comunicación, una forma de comportarse físicamente y psicológicamente. Bien. Todo está excelente, todo está incluido dentro de lo que es la definición sexual. Y si hubieran dicho, no sé, diversión, si hubieran dicho sexo, o si hubieran dicho, no sé, cualquier palabra que hubieran dicho, está incluida dentro de lo que es la sexualidad. Entonces, ahora pásame, Giselle, la primera pregunta, que es justamente la primera diapositiva, perdón, que es la definición sexual. Bien. Hay mucha chachara, hay mucha palabra, pero vamos a ir viendo puntito por puntito para que ustedes vean que todo lo que se les ocurrió y dijeron, y lo que se les ocurrió y no dijeron, igual está dentro de la definición. Hay un montón de definiciones de sexualidad, de montones de autores y de organizaciones que las han dado. A mí me gusta siempre traer esta, que es la de la Organización Mundial de la Salud, por el hecho de que justamente es muy abarcativa. Es muy completa, incluye muchísima cosa. Entonces, la sexualidad humana, de acuerdo a la ONS, la define como un aspecto central del ser humano, o sea, como algo indispensable del ser humano, algo importantísimo que integra al ser humano, que está presente a lo largo de toda la vida. Y cuando digo a lo largo de toda la vida, me refiero desde el feto en la panza de la mamá, hasta los últimos días de nuestra vida, en la edad, de la vejez, del adulto mayor. Porque ya en el feto en la panza de la mamá, está creando herramientas que van a ir forjando lo que va a ser su sexualidad futura. No es lo mismo un feto concebido con una familia continente, que fue deseado, que fue buscado, donde ya el amor de la familia, de sus padres y de la familia, lo siente ya desde la panza de la mamá, que un embarazo no deseado, un embarazo por un maltrato, por una violación, o simplemente por un embarazo que no quería, que no quería la mamá o la familia no quería ese embarazo. No va a ser lo mismo en la formación de ese bebé, de ese bebé. Lo mismo, la cantidad de sensaciones placenteras que el bebé va sintiendo a medida que se va formando en la panza de la mamá. Va sintiendo la tibieza del líquido en el que se desarrolla, el acunar de la cadencia del caminar de la mamá, el chupeteo del dedo en la panza, la voz de su madre que la va sintiendo y la va reconociendo como un arrullo. Es decir, son todos elementos que van a ir formando la sexualidad de ese ser que está en formación. Después viene la niñez, que hablar a la niñez con todas las curiosidades y el empezar a conocerse y a conocer su propio cuerpo y el cuerpo del otro, que van a ver que es distinto al suyo. Y lo importante que es que empiecen a conocer las diferencias y a respetarlas, a conocer su cuerpo, a quererse y a respetar el del otro y respetar las diferencias que hay. Después viene la adolescencia, que ni que hablar, explosión, un volcán de hormonas, donde los gurises empiezan a afinar las cuerdas de la guitarra para tocar en un futuro su melodía personal. Después viene la edad adulta, con la reproducción, con el deseo o no de reproducción, de planificación familiar y todo lo que trae el entorno, la sexualidad de un adulto a través de su vida. Y hasta llegar incluso a la tercera edad. El adulto mayor, el anciano, que también tiene su sexualidad, a pesar de que la mayoría de la gente no lo vea correcto. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros padres o nuestros abuelos, teniendo relaciones sexuales o estando acostados en la cama, es una cosa que como que no lo consideramos. No lo consideramos y sin embargo es un derecho y esa sexualidad existe hasta el día que nos morimos. Por eso la importancia de lo que estamos diciendo, de que está presente a lo largo de toda la vida. Que abarca un montón de aspectos, entre ellos el sexo, sin duda, el sexo que ocupa algo muy pesado en lo que tiene que ver la sexualidad de las personas. Implica, incluye la identidad sexual, es decir, el cómo me identifico, cómo me siento yo internamente. Yo nací mujer y me siento mujer. Pero hay muchas personas que nacen con un cuerpo y sin embargo sienten que están en un cuerpo equivocado, se sienten de otra manera. Incluye también los papeles de género, el cómo me muestro y me desempeño yo en la sociedad en la que vivo, en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, cómo me muestro. El erotismo, todo lo que tiene que ver con la sensualidad, incluye el placer, la intimidad, por supuesto la reproducción y también la orientación sexual, o sea, el objeto que a mí me gusta. Es decir, a mí me gustan los hombres o a mí me gusta una mujer o me gustan los dos. Eso es orientación sexual. Después se vive y se expresa a través de un montón de cosas. Se expresa a través de los pensamientos, a través de fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas y relacionamiento interpersonal. Y la sexualidad está influida además por varios factores, entre ellos los factores biológicos, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y de cómo funciona nuestro cuerpo, la fisiología. Tiene que ver con factores psicológicos, con el entorno social en el que nosotros vivimos, que va de la mano de lo cultural también. Es decir, no va a ser lo mismo, por ejemplo, ver una pareja en nuestro hemisferio occidental, acá en nuestro país, manifestándose su amor y ver una pareja en el oriente, en el lejano oriente, en el medio oriente. Evidentemente que van a ser muy diferentes las culturas y las sociedades en las que viven, que van a condicionar la forma de expresar su sexualidad. Pero no quiere decir que las dos parejas no se quieran y se respeten de la misma manera. También tiene que ver con fantasías, interacción con factores económicos, políticos, éticos, legales, históricos y religiosos y espirituales. Tiene que hablar lo que influye muchas veces, el peso de las religiones en lo que tiene que ver con la sexualidad. Así que, como ven, todas estas cosas que ustedes dijeron, están todas incluidas de alguna manera dentro de la definición y mucho más. Es muy abarcativa, es enorme. Por eso es que es bastante difícil abocarse al tema directamente de sexualidad. Así que lo vamos a ir llevando de a poquito. Me gustaría que me pasara la siguiente, Giselle. Bueno, la charla de hoy le pusimos con Adriana el nombre de salud sexual y diabetes. Entonces, por ende, tenemos que definir lo que es salud. Y si bien el concepto de salud en general lo conocemos todos, que es un concepto también dado por la Organización Mundial de la Salud, por allá por el año 1948, dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los derechos fundamentales del ser humano es acceder al grado máximo de salud sin distinción de raza, ni de política, ni de condición económica, ni social. Esto es el concepto de salud en general. Pero nosotros tenemos que abocarnos al concepto de salud sexual. Y bueno, esto lleva un poco a partir del mismo concepto de salud general. Porque dice que, la OMS también lo dice, y fíjense la fecha. Fue en 1975, o sea, casi 30 años después de haber definido salud, recién se piensa en la salud sexual. 30 años después. Y la salud sexual, dice la OMS, que es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano, por medio que sean positivamente enriquecedores y potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Entonces, podríamos decir también que la salud sexual es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Pásame la siguiente, Giselle. Y no se trata simplemente de la ausencia de disfunción o de enfermedad sexual. Y para que la salud se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. Entonces, si nosotros decimos derechos sexuales, perdón, derechos humanos en general, todos sabemos. Nosotros alguna vez hemos sentido hablar de los derechos humanos y tratamos siempre de defenderlos, de cumplirlos y de hacerlos valer. Lo mismo nos pasa con los derechos del niño y del adolescente. Cualquier niño que vaya a la escuela, cualquier adolescente que vaya al liceo, conoce sus derechos, conoce y muchas veces los hacen valer. Y está perfecto que los hagan valer. En cambio, muy pocas personas conocemos lo que son los derechos sexuales. Pásame la siguiente, Giselle. La Asociación Mundial de Sociedades de Sexología fue la que redactó los derechos sexuales. Y acá trajimos algún extracto con Adriana de algunos de ellos, que es muy importante que se conozcan y que se reproduzcan para que cada vez más gente sepa que tiene derechos sexuales y que tiene derecho a reclamarlos y a hacerlos cumplir. Está el derecho a la libertad sexual. A sentirme libre, de expresarme sexualmente como yo lo sienta y como yo lo quiero. El derecho a la autonomía, a la integridad y a la seguridad social sexual del cuerpo. O sea, el derecho a que nadie me haga daño sexualmente. El derecho a la privacidad, el derecho a la equidad. El placer sexual, sí, el placer sexual es un derecho. Derecho a la expresión sexual emocional, a que yo pueda decir lo que siento, lo que siento sexualmente. El derecho a la asociación sexual, a sentirme libre de relacionarme con quien yo quiera y no con quien me imponga. A tomar decisiones de reproducciones libres y responsables. O sea, la planificación familiar. El decidir tener un hijo cuando yo lo quiero, cuando mi pareja lo quiere y de común acuerdo y no como algo también impuesto o por un maltrato o un abuso. Derecho a la información basada en el conocimiento científico. Esto es importantísimo porque si uno tiene acceso al conocimiento científico va a dejar de tener acceso a esos mitos y esas creencias que vienen de generación en generación tergiversando lo que es realmente la ciencia. El derecho a la educación sexual integral y el derecho a la atención de la salud sexual. Y estos últimos dos yo los pondría como con luces, con letras florescentes, porque son los más importantes. Si no tenemos una adecuada educación sexual y si no tenemos una atención a la salud adecuada, tampoco vamos a poder lograr toda la otra lista de derechos sexuales. O sea, importantísima la educación a todo nivel, desde niños, desde pequeños. Y después tener también el derecho a asistirme. Si tengo una consulta referida a mi sexualidad, no quedarme con ella sin saber qué hacer. Ir al lugar donde me atiendo y sé que tengo el derecho a que me atiendan y me evacúen esa duda. ¿Queda claro más o menos ahora? ¿Conocen que todos tenemos derechos sexuales y que tenemos derecho a reclamarlos? Bueno, ahora vamos a ir entrando un poquito más en el tema. Esto fue como un preámbulo como para ir ubicándonos. Y las primeras personas que empezaron a investigar todo lo que era el accionar sexual de los seres humanos fueron William Master y Virginia Johnson. Médico él, psicóloga ella, fueron pareja, habrá sentido hablar de Master y Johnson. Fueron realmente las primeras personas que empezaron a estudiar la sexualidad de las personas de una manera científica. Ellos sostenían que para comprender la complejidad de la sexualidad humana, el profesional necesitaba saber de anatomía, saber de fisiología, también dominar datos psicológicos y sociológicos. Entonces llegaron a la conclusión de que el tema sexualidad solamente se podía esclarecer a través de un método de observación directa. Y empezaron a estudiar primero relaciones sexuales en animales. Pero no, no les resultó evidentemente porque no quedaron satisfechos porque no se pueden traspolar a los humanos. Entonces iniciaron una investigación científica con el objetivo de analizar y registrar eventos físicos de la excitación sexual humana. Y para ello, por allá por el año 75, empezaron a estudiar personas relacionándose sexualmente y llegaron a tener 10.000 secuencias. 10.000 secuencias de actividad sexual protagonizadas por como 380 mujeres, que las edades iban entre 18 y 78 años, y unos 312 varones con edades entre 21 y 89 años. Incluyeron relaciones sexuales heterosexuales, homosexuales y autoerotismo, o sea, la masturbación. Todo estaba incluido. Y registraron los cambios anatómicos en los genitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, contracciones musculares, secreciones, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que podían medir y registrar, todo lo midieron. Y en el año 1966 publicaron entonces el trabajo científico llamado Respuesta Sexual Humana. Que la definieron, como la tienen acá en la diapo, como el conjunto de cambios biológicos, o sea, de mi cuerpo, psicológicos y afectivos, que acompañan a la realización de conductas sexuales. Y ellos definieron la respuesta sexual como un ciclo compuesto por cuatro fases y llegaron a hacer este registro. Esto que es como una especie de garabato fue la gráfica que ellos llegaron a redactar en base a todos los estudios que hicieron en toda esa cantidad de personas que hablamos. Y veían que era una respuesta lineal en general y que contaba de cuatro etapas. La excitación, una meseta, el orgasmo y la resolución. Pásame la siguiente. Ahí está. Con base en el esquema, estos autores, Master y Johnson, observaron que la respuesta sexual del hombre obedecía más bien a un patrón único y lineal. Donde lo único que lo caracterizaba y lo diferenciaba claramente era de que tenía un periodo refractario al final. Un periodo refractario donde el hombre no podía volver a tener una nueva respuesta sexual por un tiempo determinado, que eso variaba, por supuesto, de persona a persona, que era mucho menor en un hombre joven y que iba aumentando con la edad. O sea, después de tener una relación sexual y llegar a un orgasmo, no podían volver a iniciar inmediatamente una nueva relación. Siempre hay un periodo corto o largo de plazo. En cambio, en la mujer, que es la otra de al lado, la que está rosadito, son posibles varios patrones de respuesta. Ellos describieron que eran posibles varios patrones de respuesta. Veían que la respuesta sexual femenina era bastante más compleja que la masculina. Ellos llegaron ahí a hacer algunos gráficos, algunos registros. Ahí tienen tres, una que está en negro, que tiene dos orgasmos, una que está en verde, donde no llega el orgasmo nunca, mantiene un periodo de excitación como permanente en el tiempo. Y la del rosadito, como que cuesta, cuesta, cuesta excitarse, y sin embargo, el orgasmo no llega nunca. Estas fueron algunas de las cosas a las que ellos pudieron arribar en su momento y con los métodos que disponían. A ver, pásame la siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, la respuesta sexual femenina, vimos que no era lineal como la del hombre, que era bastante más compleja, y que influían muchos factores en la respuesta. Yo dije en el hombre, pero en realidad, ahí dicen el hombre, pero debió decir mujer. Entre ellos, bueno, la cultura, la sociedad, como hablábamos hoy, la familia, ni que hablar, la familia, ¿no? Lo que influye muchas veces la familia en la sexualidad de las personas. En la de los jóvenes, pero también en la de los mayores. La salud no es lo mismo la sexualidad en una mujer joven y sana que en una mujer mayor o con patologías. Las distintas etapas de la vida, la capacidad mental, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, que le da la posibilidad a la mujer de crear imágenes, de crear fantasías. Lo importante es que tienen los sentimientos, las emociones, los recuerdos y los miedos. Y esto fundamentalmente, recuerdos y miedos en la mujer. La respuesta sexual de la mujer, muchas veces, en el momento en que está teniendo su respuesta sexual, recuerda un episodio desagradable, algo que le pasó de niña, de adolescente, un abuso, un maltrato, o lo que sea, y esa respuesta queda truncada. O al revés, justamente, tiene recuerdos de eventos muy felices y muy satisfactorios, que lo que hacen es de feedback para que la mujer pueda llegar al orgasmo y terminar su relación. Así que se han propuesto nuevos conceptos, entonces, para explicar la respuesta sexual femenina, porque se vio que no encajaba en la lineal de Matthew Jones. Y al día de hoy, la que se maneja es la del modelo de Rosemary Bison, que es una médica también, que por supuesto no vamos a hablar de la respuesta sexual femenina, porque es muy compleja. Rosemary Bison la relata ya no como una línea, sino como algo circular, donde resulta más la necesidad de intimidad que de la propia estimulación sexual en la mujer. La mujer necesita una motivación para tener actividad sexual, y esa motivación se basa en recompensas que no necesariamente son sexuales, porque no necesariamente la mujer necesita de un coito y de llenar al orgasmo para quedar satisfecha, sino el hecho de la intimidad, del contacto, el deseo de agradar a su pareja, y además, bueno, como decíamos, la ausencia de efectos negativos, porque si no, un efecto negativo va a truncar lo que es la relación, la respuesta sexual de la mujer. ¿Más o menos queda claro lo que es la respuesta sexual del hombre, lo que es la de la mujer? Esto es muy importante, lo que recalca Marita, porque siempre se pensó que la mujer y el hombre respondían linealmente, deseo, excitación, orgasmo y resolución, y al estudiar que la mujer tiene que, se predispone, hay una predisposición, tiene que haber una motivación, porque si no, no hay, a veces el deseo viene después, no necesariamente como en el varón, ¿verdad? Y esto cambió el paradigma, es importante que el hombre conozca todo el entorno que la mujer necesita, la calidad del vínculo, las caricias, el afecto, las expresiones de afecto, de todo tipo, ¿verdad? Y también la autoestima, la mujer tiene que tener una autoestima de querer su cuerpo, ¿no? Porque en esa intimidad, la desnudez, es muy importante. Entonces, creo que esto que dice Marita tiene peso saber que las mujeres tenemos una relación, una respuesta distinta al varón. Bien, bueno, seguimos entonces, pasame la siguiente Giselle. Bien, vamos a hablar un poquitito entonces de lo que es la fisiología, es decir, cómo funciona nuestro cuerpo en la respuesta sexual, durante la respuesta sexual. Y esto fue a los hallazgos a los que llegaron Master y Johnson. Acá vamos a ver dos columnas, la de columna para el hombre, la columna para la mujer, y donde están representados, descriptos, cada uno de los puntos que ellos describieron en relación a las distintas etapas de la respuesta sexual que ellos hicieron. La de la excitación, en el orgasmo y en la resolución. En el hombre, vamos a hacerlo rápido, porque si no, no terminamos ni mañana. Pero en el hombre, por ejemplo, la excitación, lo fundamental, lo primero que surge es la erección del pene. También el aumento del tamaño y elevación de los testículos, la tumescencia del glande y el cambio de color, el color púrpura, las secreciones prostáticas, seminal, etc. Después viene el orgasmo en el hombre, donde hay, el orgasmo es una serie muy rítmica de contracciones muy rápidas con una cadencia de 0,8 décimas de segundo, donde hay contracciones de órganos genitales y también de musculatura esquelética del cuerpo. Hay contracción de las vesículas seminales, de la próstata, del conducto deferente, que va a ir impulsando el eyaculado hacia adelante. Contracción de los músculos vulvocavernosos e isquioscavernosos del pene con la salida del líquido seminal. Y además aclarar que el orgasmo no es solamente las contracciones y nada más, sin duda. En el orgasmo también hay como una disrupción, como un corte entre lo que es la conciencia y la realidad en el momento. Y que se acompaña de un placer, un placer inmenso, que además es muy variable de persona a persona. ¿Variable de persona a persona? Incluso variable en una misma persona en distintas respuestas sexuales. Y después viene el periodo de resolución, donde es la involución de la erección, pérdida de la erección, y el periodo refractario que hablábamos hoy, que lo tiene el hombre y no lo tiene la mujer. Ese periodo refractario en el que el hombre no puede volver a tener un nuevo orgasmo inmediatamente. Necesita un tiempo como de recuperación, digamos. Y varía con la edad. Con respecto a la mujer, bueno, en la fase de excitación, lo más importante en la excitación femenina es la lubricación vaginal. Pero también tenemos la tumescencia, el aumento de tamaño del clítoris y de los labios menores. El alargamiento de la vagina con el ensanchamiento superior y el estrechamiento en el tercio inferior. Donde todo eso forma lo que se llama la plataforma orgásmica después en la mujer. La elevación del clítoris y el aumento de tamaño. Y después secreciones de las glándulas que están ahí en la zona. Todo eso es en él, en la excitación. Después viene el orgasmo. En el orgasmo también son contracciones, contracciones de órganos, contracciones de músculo esquelético. También igual que en hombre, rítmicos y con ocho décimas de segundo. Y se contrae el útero y se contrae la plataforma orgásmica de la que hablábamos hoy. Y también contracciones del esfínter anal que hay en los dos. Por último, la resolución y la disminución de toda esa congestión pelviana que había. Con pérdida de la tumescencia del clítoris y de los labios menores que vuelven a su tamaño y a su color normal. Y puede retornar nuevamente a una fase orgásmica porque no tiene periodo refractario. A diferencia del hombre. Bueno, además de esto que está relacionado exclusivamente a la parte de órganos sexuales. También a nivel general, a nivel del cuerpo, tanto en hombre como en mujeres. Hay un montón de eventos que se producen. Como aumento de la frecuencia cardíaca. Aumento de la respiración. De la frecuencia respiratoria. El rubor sexual, que es el color rojo en la cara, en el cuello, en el pecho. Aumento del tono muscular en general. Etcétera. En el orgasmo, después los espasmos musculares. Aumento más de frecuencia cardíaca. Más de frecuencia respiratoria. Y secreción de determinadas hormonas fundamentales. En este caso, en el orgasmo, es la oxitocina, que es lo que se le llama la hormona del placer. Y posteriormente, en el periodo de resolución, vuelve todo a la normalidad. O sea, se normaliza todo. A ver, pasame la siguiente. Para resumir, para hacerlo más sencillo, porque esto es todo muy complejo. Pero, la excitación es una etapa fundamentalmente de vasocongestión. O sea, todo lo que se produce en la excitación es debido a vasodilatación y aumento de sangre en las arterias, en los vasos y en los órganos que irrigan esas arterias. El orgasmo se debe, más que nada, a lo que se llama miotonía, o sea, contracciones musculares, como lo vimos. Y la resolución es la relajación y la vuelta a la normalidad de todo. Esto como en resumen de lo que vimos. Bien, pasame la siguiente. Vamos a hablar ahora, entonces, sí, de la respuesta primero en el hombre. Y nos vamos a referir solamente a la etapa de excitación, tanto del hombre como después de la mujer. ¿Y por qué? Porque justamente esta etapa, la etapa de excitación, que es la etapa vascular, como vimos, es la que se afecta en la diabetes. Por eso es que nos vamos a referir a esta y no al orgasmo u a otras. Fundamentalmente la excitación. Entonces, como vemos ahí, en el hombre el signo físico más destacado de excitación es la erección del pene. Definida por su aumento de tamaño y también por su rigidez. La erección es un fenómeno vascular que está iniciado por señales nerviosas y que está mediado por hormonas. Esto vendría a ser como una definición muy sencilla y muy simple de lo que es la erección. Que por supuesto es algo muy complejo, ¿no? Muy complejo. Pero lo podemos definir así. Fenómeno vascular iniciado por señales nerviosas y modulado por hormonas. Pásame la siguiente, por favor. Bien. Antes de seguir con la fase de excitación es importante que describamos un poquito cómo está constituido el pene. Esto es un corte, un corte transversal del pene. Donde vemos que está formado por los cuerpos cavernosos. A ver si logro que vean, la flechita la ven. Es este y este. Son los cuerpos cavernosos. Esto se llama cuerpo esponjoso. En el medio del cuerpo esponjoso está la uretra. Que es por donde sale la orina y en la respuesta sexual por donde sale el eyaculado. Estos cuerpos cavernosos tienen en el medio, en el centro de ellos, las arterias, las arterias cavernosas. Y alrededor de todo esto hay un montón de capas que van desde la piel afuera hacia adentro. Son siete capas. No las voy a nombrar todas. Tampoco me acuerdo, ni siquiera para decirlas en el orden. Pero sí vamos a detenernos en una importante que es la capa albujinia. Albujinia es una capa rígida. Bastante rígida. No es elástica. Es rígida. Es lo que mantiene el formato. Y va a tener una función muy importante en lo que es la erección y la rigidez del pene. Que ahora lo vamos a ver. Por fuera de todo esto están las venas, que son las que juntan la sangre del pene, la meten en la arteria dorsal del pene. Después de la arteria dorsal van a poner a la pudenda, a la cava y va a oxigenizarse a los pulmones otra vez. Más o menos se entienden, recordaron cómo está formado anatómicamente el pene, o lo entendieron los que no tenían mucha idea. Porque esto es importante. Si hay algo que no lo entienden, lo preguntan porque si no, no van a entender el resto. Entonces, hoy en día, gracias a toda la tecnología de la que disponemos, sabemos que los cambios hemodinámicos fundamentales tienen lugar dentro de los cuerpos cavernosos, estos que decíamos. Los cuerpos cavernosos son como una especie de esponjas, esponjas con un montón de trabéculas, que adentro es donde está la sangre. Y los estados de flacidez y de erección del pene dependen del equilibrio del flujo de sangre que entre y del que sale del pene. Y la erección se va a producir cuando el flujo de sangre que entra al pene es mayor que la que sale. Durante la excitación sexual, los nervios que vienen desde el cerebro estimulan el endotelio de las arterias del pene. El endotelio es la capa interna de las arterias, de todas las arterias de la economía. En todo nuestro cuerpo tenemos arterias y todas las arterias tienen por dentro, recubriendo, una capa que se llama endotelio, que por sí mismo es un órgano, un órgano fundamental con un montón de funciones, entre ellas de secreciones de determinadas sustancias. Entonces, se produce la erección, perdón, se produce la excitación, el cerebro manda por los nervios erectores, el alineamiento hacia el pene actúa a nivel del endotelio, produciendo ¿qué? Produciendo la liberación de una sustancia que se llama óxido nítrico, o N, no importa que lo recuerden, que es una sustancia que es un potente vasodilatador. ¿Y un vasodilatador por qué? Porque lo que produce es relajación de las arterias. Entonces, las arterias del pene se dilatan. Al dilatarse, se llenan de sangre, entra mucho más caudal de sangre. Y eso resulta en un aumento del tamaño del pene. Que se llenan los cuerpos cavernosos, todas esas trabéculas, esas esponjas de las que hablábamos, se llenan de sangre porque las arterias se dilatan, entra cantidad de sangre y los cuerpos cavernosos se hinchan. Eso provoca el aumento de tamaño del pene, la dilatación de las arterias. Toda esa cantidad de sangre que queda dentro de los cuerpos cavernosos, comprime las venas que están por fuera. ¿Vieron que acá? Veíamos que todas las venas estaban por fuera. Pásame la siguiente Giselle, por favor, que creo que la otra se explica mejor. Ahí está. Bien. Esto es el cuerpo cavernoso. Todo esto que está acá son las trabéculas por donde va adentro la sangre. Ahí las llevan las arterias. Y estas que están en azul son las venas, que son las que después recogen la sangre y se las llevan. Y esto que está aquí es la albuginea que decíamos hoy. La túnica albuginea, esa que es rígida. Entonces, toda la cantidad de sangre que está dentro de los sinusoides, de los cuerpos cavernosos, comprime las venas sobre la capa rígida que constituye la albuginea. Y de esa manera se ocluye el flujo de sangre y queda atrapado a presión dentro del pene. Y eso es lo que produce la rigidez. Pásame la anterior Giselle. Ahí está. Entonces, como descripción diríamos, la erección es un fenómeno que está dado por el aumento del tamaño y por la rigidez del pene. Que están determinados por un fenómeno primario esencial de naturaleza vascular mecánico, re simple. Está determinado por la dilatación arterial, que produce el llenado de sangre en los cuerpos cavernosos. Y eso produce el aumento de tamaño del pene. Y la oclusión de las venas hacia los lados, que le permite la rigidez al pene. Entonces, por eso acá vemos, esto es un pene en flaccidez. Y este otro es un pene en erección, donde están todos los cuerpos cavernosos llenos de sangre. ¿Quedó claro ese mecanismo? ¿El mecanismo de la erección? ¿Necesito que lo explique de alguna otra manera? ¿Una pregunta? Pues claro, Marita, porque lo que tiene que quedar claro es que es un fenómeno hidráulico. Se llena de sangre y la sangre no sale. Y eso es lo que hace la rigidez del pene para poder llegar a su finalidad, ¿no? Que es el coito y poder introducirse en la vagina. Pero es un fenómeno vascular, del aparato circulatorio. O sea, habrá que cuidarlo. Exactamente. Como dice ahí, es un fenómeno vascular y mecánico, bien fácil. La importancia que tienen los vasos sanguíneos. Entonces, vayan viendo eso porque es a lo que vamos a derivar. La importancia que tienen las arterias, la importancia que tiene la capa interna de la arteria, que se llama endotelio. Y esa sustancia que es el óxido nítrico que es lo que forma, lo que produce la dilatación. Bueno, pasame Giselle. La otra, ahí está. Esto era con respecto al varón. La fisiología de la respuesta sexual a nivel de la excitación en el varón. Ahora vamos a hablar un poquito de la excitación a nivel de la mujer. Dijimos que la estrella de la excitación en la mujer es la lubricación vaginal. Es la primer señal de excitación sexual en la mujer. ¿Y qué es la lubricación? No es ninguna secreción, no hay ninguna glándula ahí que segregue nada. Es lo que se llama un trassudado. Es el pasaje de líquido a través de las paredes de la vagina. Desde los vasos de las arterias que están alrededor de la vagina, hacia la luz vaginal. Además, se produce también un aumento del tamaño del clítoris y de la adolescencia. Una vasocongestión también de toda la vagina, de la vulva. Lo que constituye lo que decíamos hoy, la plataforma orgásmica. Que es la que va a intervenir después en el orgasmo femenino. Pasame la siguiente a ver si es el... Ah, ahí está. Acá lo que quería era mostrar un poco lo que es todo el entramado, el enramado ese que hay de arterias alrededor de lo que es el conducto vaginal. Y desde esos vasos, todos enredados, todos enmarañados, es que se produce el trassudado hacia la luz vaginal, produciendo la lubricación vaginal. La respuesta de lubricación vaginal es la manifestación característica, como dijimos, de la excitación sexual. Y ocurre a los pocos segundos en una mujer joven y sana. Demora un poco más, cuatro, cinco, seis minutos en la mujer adulta y cuanto mayor es la mujer, más demora en lubricarse. Normalmente en la mujer en edad fértil, la superficie vaginal está permanentemente humedecida por un líquido trassudado del plasma sanguíneo. Y ese pasaje de líquido está mediado por estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? En la menopausia, por ejemplo, cuando empiezan a disminuir los estrógenos y empiezan incluso a decrecer hasta el extremo de desaparecer después, de ahí es que viene la sequedad vaginal, porque no están los estrógenos que eran los que mediaban y facilitaban ese trassudado. Entonces, la mujer posmenopáusica puede tener disfunciones sexuales por dolor. Porque al estar una vagina seca e intentar una penetración, evidentemente que la fricción va a provocar pequeñas erosiones, pequeñas lesiones que son muy dolorosas. Muy dolorosas. Y eso lleva, generalmente, muchas veces, a truncar la vida sexual de las mujeres. Y fíjense en que si nosotros pensamos que hoy en día con la expectativa de vida que hay en nuestro país para la mujer, si la menopausia ocurre alrededor de los 48, 50, 50 y poquitos años, y vivimos hasta los 80 y pico o 90, es prácticamente un tercio de la vida de la mujer transcurre en menopausia. Entonces, si habrá que atender este tipo de cosas para poder facilitar lo que es la vida sexual de la mujer y que, por el contrario, no termine con ella. Porque muchas veces las mujeres piensan dejé de menstruar, no sirvo más. No sirvo más como mujer. Y eso no es así. Y hay tratamientos hoy en día que se puede facilitar eso. Y con esto voy, esto pasa fisiológicamente en todas las mujeres posmenopáusicas. En unas más, en otras menos, pero es lo que sucede. Pero también es lo que pasa en parte en las mujeres diabéticas. Por eso es que estamos explicando esto. Bien, ahora, pásame la siguiente, Giselle. Este esquema es simplemente para que entiendan un poquito la importancia de lo que son las arterias y los vasos por todo esto que venimos hablando. Una arteria, cualquiera de la economía, ya sea grande, chiquita, mediana, y sea de la cabeza, de los pies, o de los glúteos, no importa, todas son iguales. Tienen varias capas. Una externa, una media, y una interna. Y a su vez cada una de ellas tiene otras. No importa. Eso no es para que decírselo a ustedes ni que lo sepan, ni tienen por qué. Pero sí hay dos cosas que en esto quiero que presten atención por lo que estamos desarrollando justamente. Una es la capa interna que hablábamos hoy, que era el endotelio, que es ese órgano del que yo les hablaba, que es el que libera a la luz, a la sangre, el óxido nítrico famoso. Y por otro lado, quiero que se fijen también acá abajo, donde dice vasavasorum, o vasos de los vasos, que son las pequeñas arterias que nutren a las arterias. Como la caridad empieza por casa, evidentemente, si la arteria lleva la sangre a toda nuestra economía, a todos nuestros órganos, llevando alimentos y llevando oxígeno, la arteria también está viva y para mantenerse viva necesita que arterias le lleven sangre y alimentos. Y esos son los vasavasorum, son los capilares más chiquititos de la economía, son los que irrigan nuestras arterias. ¿Quedó claro eso? Bien, entonces continuamos Giselle. Esto es simplemente para que tengan una idea de las diferencias de tamaño de las arterias y de cuál se afecta primero en estos casos, ya sea por lesión del endotelio o ya sea porque se obstruye la arteria por una placa de ateroma, por ejemplo, los que tienen colesterol alto. Siempre las que se van a afectar primero son las arterias más chiquitas. Acá no puse las arteriolas finitas, los capilares, no puse los vasavasorum, puse ya arterias un poco de mayor tamaño, pero tenemos la arteria del pene como la más pequeña de ellas. Entonces va a ser la primera que se va a tapar, se traduce por difunción eréctil en el hombre. Después tenemos un poquito más grandes en tamaño las arterias coronarias. Las coronarias son las que irrigan el corazón y cuando se obstruyen o se lesionan, ¿qué es lo que provocan? El infarto, el miocardio. Y después de ahí tenemos las otras arterias más grandes, la carótida, las dos carótidas que son las que llevan la sangre al cerebro, las brachiales que van a los brazos, las femorales a las piernas, las renales a los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que muchas veces cuando se produce una disfunción eréctil en un hombre, eso puede ser un predictor excelente de que puede estar pasando algo en su árbol vascular y consultando a tiempo se puede prevenir, por ejemplo, para diagnosticar de que no tenga una diabetes o incluso para prevenir un infarto de miocardio que generalmente la disfunción eréctil precede al infarto de miocardio en tres o cuatro años. Entonces, cuando aparece una disfunción eréctil en un hombre mayor que empezó de forma insidiosa, progresiva, despacito, con el tiempo, es algo que debe llevarnos a consultar al médico porque puede prevenirnos de otros eventos mayores. ¿Quedó claro esto? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a meternos un poquito más en el tema. Y ustedes me dirán, ¿te habrán quedado con la cabeza así, no? ¿Qué vínculo hay entre la diabetes y la salud sexual? ¿A qué vengo yo acá si hace media hora que estoy hablando de algo que no es lo que ustedes venían a escuchar? Lo que pasa es que si no se sabe eso, no se puede entender lo que pasa en la diabetes. ¿Qué tiene que ver las arterias con la respuesta sexual y con la diabetes? Pásame la siguiente, Giselle. Bien, como ustedes lo deben de saber clarito esto, lo que provoca la diabetes es una angiopatía y una neuropatía. angiopatía, patía, enfermedad, angio, vasos, arterias, neuropatía, patía, enfermedad, neuro, nervios. ¿Claro? Entonces, dentro de la angiopatía diabética, ¿qué es lo que produce? Produce lesiones a nivel de las grandes arterias, macroangiopatía, lesiones a nivel de las pequeñas arterias, microangiopatía y produce también lesiones en los vasavasorum que vimos hoy, que les dije que los recordaran y prestaran atención. O sea, los vasos de los vasos son los más chiquititos de todos y son los primeros que se lesionan. Al lesionarse los vasavasorum se lesionan las arterias porque van a estar malnutridas, mal oxigenadas, mal alimentadas y eso es lo que provoca la diabetes. La diabetes descontrolada, la diabetes de larga data, la diabetes que no se diagnosticó, que no se trató, que no se controló, evidentemente, ¿no? Porque ustedes saben, todos sabrán que por ejemplo la retina es un órgano blanco en la diabetes y que con los años puede llegar a afectarse la vista, pero sí, se afecta en quién, en quien no se controla, en quien la glicemia la tiene permanentemente por las nubes, en quien no la diagnosticaron porque no consultó o porque no se trató. Bueno, esto pasa lo mismo, no es necesario llegar a una difusión eréctil por diabetes o a una mala lubricación y mala excitación y mal orgasmo femenino por no tratarse la diabetes. Y lo mismo pasa en la neuropatía. Las neuropatías diabéticas ¿por qué es? Porque también los nervios son órganos vivos y también los nervios necesitan alimento y oxígeno y ¿quién se los lleva? Las arterias. Y las arterias de los nervios se llaman basa nervorum, vasos de los nervios que cumplen la misma función que los basa pasoron. Entonces, al lesionarse esas pequeñas basa nervorum no van a irrigar y alimentar correctamente los nervios y entonces es donde empiezan a lesionarse y a disminuir la calidad de la transmisión nerviosa. Cualquiera de los dos mecanismos ya sea el vascular como el nervioso interviene en la función eréctil. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Pásame la siguiente. Entonces, la angiopatía y la neuropatía diabética en el hombre ¿cómo se manifiesta? Bueno, los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos del pene sufren la acción de la diabetes lastimando los vasitos capilares y además las estructuras nerviosas que participan en la dirección y eso es lo que produce la disfunción eréctil. En resumen, de todo lo que vimos para llegar a esto, para saber por qué se puede producir disfunción eréctil en el diabético. No siempre, no a todos y no en un principio de la enfermedad, como no en una enfermedad que está bien controlada. Pero si esas condiciones no se dan, a esto es a lo que lleva a la larga. Pásame la siguiente, Giselle. Y con respecto a la mujer, lo mismo, es la angiopatía y la neuropatía producidas por la diabetes que actúan sobre la vasculatura de la vagina, del clítoris, y lastimando los pequeños vasitos capilares y lo mismo las estructuras nerviosas que participan en la excitación femenina. Entonces, por ahí es que se va a producir la alteración en la lubricación vaginal, la sequedad vaginal, las lesiones, incluso todo el mecanismo que lleva al orgasmo en la mujer. Por eso que en la mujer se altera la excitación y se altera también el orgasmo, ambas fases. Pásame la siguiente, Giselle. Entonces, en conclusión, lo que dice el título de la presentación que por eso fue que lo pusimos con Adriana, salud sexual y diabetes, ¿es posible? Sí, claro que es posible, claro que es posible. Pásame la siguiente, ¿por qué es posible? ¿Es posible? Primero porque hay tratamientos, como hay tratamiento para la retinopatía diabética, como hay tratamiento para las lesiones de piel, úlceras en los pies, como hay tratamiento para las lesiones de los problemas renales, para todo hay un tratamiento y hay una prevención. Primero que nada, algo que ustedes lo re saben, por supuesto, es el tratamiento a nivel general y esto es lo primero que damos, así venga, un paciente, por ejemplo un hombre viene a la clínica por una difusión eréctil que después que le hicimos todo el diagnóstico sabemos que es por diabetes, no le vamos a dar una pastillita de primera, lo primero que le vamos a decir es esto que ustedes saben, tratamiento y control adecuado de la glicemia, si no, estamos poniendo la carreta delante de los huevos, estamos haciendo remiendos, nada más, así que tratamiento y control adecuado de la glicemia fundamental, estimulación de los hábitos y conductas saludables, el no fumar, el tratar de dejar minimizar o dejar el alcohol, no consumir otro tipo de sustancias psicoactivas, la alimentación correcta, la alimentación adecuada y fundamental ejercicio físico regular, el ejercicio físico regular mantiene la salud cardiovascular, mantiene la salud de las arterias, si mantiene la salud de las arterias, previene una disfunción eréctil o un trastorno de excitación femenina, claro, hasta ahí, así que el ejercicio físico fundamental, yo creo que una persona, un diabético que hace ejercicio físico regular, controlado y regular, tiene, no sé si el 50%, pero un porcentaje elevadísimo del tratamiento ganado. Y bueno, y después tenemos, por supuesto, vamos a lo puntual, tenemos tratamiento sexológico. Pásame la siguiente ahora, Giselle. Entonces, vamos a hablar primero del tratamiento sexológico para la difunción eréctil en el hombre y después para la mujer. para la difunción eréctil, primero, tiene que ser un tratamiento guiado por un equipo multidisciplinario, adecuado y formado en sexualidad humana, no cualquier chanta, no un técnico solo, las alteraciones sexuales, las alteraciones de la sexualidad en general todas, deben ser tratadas por un equipo, no solo por un médico, no solo por un psicólogo, no solo por un nutricionista, un ginecólogo, un urólogo, no, tiene que ser un equipo que trabaje en conjunto. Eso es lo adecuado para el tratamiento de las difunciones sexuales. Después también tenemos medicación, sin duda hay medicación por vía oral, por boca, que son los que se llaman proerectógenos, que todos los conocemos, los proerectógenos son el sildenafil, el tadalafil, el bardenafil, que no hay en nuestro país, los otros dos sí. Ese tipo de medicación proerectógena, ¿cómo es que actúa? Y esto es para que vean por qué rompí tanto con el óxido nítrico y todo eso. Los proerectógenos son inhibidores de una enzima, esa enzima tiene un nombre muy complejo que se llama fosfodiesterasa 5, no importa, inhiben esa enzima que esa enzima lo que hace es un pacman que se come el óxido nítrico y recuerdan que el óxido nítrico es nuestro amigo porque el óxido nítrico lo que hace es producir vasodilatación y un buen torrente sanguíneo que va al pene a producir la erección. Entonces lo que hacen estos medicamentos es inhibir este pacman, lo inhiben y entonces el óxido nítrico queda libre de actuar un tiempo más. Igual es muy efímera la vida del óxido nítrico. Una vez que se libera en el endotelio solamente vive unos segundos pero esa es una molécula después hay otra hay otra 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 una sale hace su función y muere y sale otra y así pero si esta fosfodiesterasa no se inhibe se las va a ir comiendo más rápidamente entonces la erección va a ser difícil de lograr. Eso es el mecanismo que hacen estos medicamentos a veces pasa que con estos medicamentos no funcionan no funcionan en cualquier hombre que sea sano y pueden también con más razón no funcionar en un paciente que es diabético entonces hay otros tratamientos de alternativa que se usan después de haber probado estos cuando esto ya no funciona y son los proerectógenos también pero son inyectables esos inyectables se dan a nivel del pene es algo bastante desagradable no creo que a nadie le guste pero muchas veces son efectivos y muchas veces es lo que hay y funcionan bien entonces bienvenidos sean también están las bombas de vacío y bueno como en última distancia las prótesis peneanas pero además de esto que es un solo de resorte médico tenemos también en el tratamiento sexológico y por eso hablo de un equipo multidisciplinario para tratarlo las terapias sexuales las terapias sexuales que son fundamentales porque cualquier difunción sexual por más orgánica que sea va a tener un componente psicológico entonces es importante abordar esa parte psicológica para romper mitos tabúes prejuicios para enseñar autoconocimiento de su propio cuerpo cómo evoluciona con la edad y con las enfermedades cómo podemos cuidarlo cómo podemos controlarnos entonces la terapia sexual es fundamental también en cualquier difunción y también sin duda favorecer favorece la terapia lo que es la comunicación verbal emocional y sexual con la pareja que es algo que hay que reforzar porque la función sexual no es solamente erección coito penetración hay mucho más recuerden la sexualidad es inmensamente grande no es solamente coito pásame la siguiente Giselle y ahora hablamos un poquito de lo que es el tratamiento sexológico para los problemas de excitación en la mujer y empiezo con lo mismo que para el hombre porque es tal cual primero guiado por equipo multidisciplinario formado en sexualidad y hay medicación por boca de tirapias de reemplazo hormonal hay medicaciones locales en cremas en óvulos en geles que se utilizan a nivel de la vulva y de la vagina que pueden lubricar y hacer las veces de la lubricación vaginal deficiente que tiene la mujer pero lo mismo que para el hombre hay que hacerlo indicado por médico o por médica especializado y individualmente a cada paciente ustedes piensen que todos los seres humanos somos diferentes yo no soy igual a Adriana ni a Giselle ni a Ana ni a nadie todos somos distintos ni siquiera si yo tuviera una hermana belliza sería igual a ella porque mi sexualidad es única como soy yo única e irreproducible entonces siempre los tratamientos tienen que ser individualizados el que está bien para mí capaz que está mal para otro también la importancia fundamental de la terapia sexual también la importancia de manejar y derribar mitos y el favorecer la comunicación verbal emocional que la mujer cobra un peso fundamental como dijimos al hablar de respuesta sexual de la mujer que vimos que era diferente y el peso que cobra todo lo que es emocional en la mujer pasame la siguiente que creo que para mí es la última sí aparte de estos tratamientos como para ser un resumen además de todo lo que hablamos hay que tener en cuenta si algunos algunos ítems uno de ellos la sexualidad de cada persona es distinta al igual que la de cada pareja justamente por lo que hablábamos hoy si yo soy un ser único e irreproducible mi sexualidad es única y por más que me parezcan un montón de factores de cosas a mi amiga del alma a mi madre a mi hija o a quien sea no soy igual entonces cuando hablamos de sexualidad en realidad no debiéramos hablar sexualidad debiéramos decir sexualidades porque hay tantas como seres en el mundo porque somos todos diferentes otro punto importante la sexualidad no queda reducida al coito y eso es buenísimo meterse en la cabeza resetear nuestro cerebro y meterlo en el casé no queda reducida del coito la sexualidad no es sexo únicamente el sexo es un granito de arena dentro de la inmensidad que es la sexualidad otro punto importante la piel es el órgano sexual más extenso de nuestro cuerpo entonces aprovechémoslo dentro de la piel tenemos las zonas erógenas primarias secundarias las zonas erógenas primarias todos las conocemos en el hombre es el glande el escroto la piel del pene en la mujer las zonas erógenas primarias es el crítoris son los labios menores las mamas pero tenemos también zonas erógenas secundarias que pueden ser todo nuestro cuerpo porque nos puede gustar que nos acaricien la oreja que nos acaricien la espalda el pie la mano los glúteos los muslos lo que sea y es un órgano sexual extensísimo que tenemos que explotarlo porque muchas veces nos quedamos solamente pensando en que la excitación está en pene y vulva o pene pene llano si se trata de otra relación evidentemente y no es así otro punto importante el cerebro es el principal órgano sexual de nuestro cuerpo aquí es donde se desarrollan nuestras fantasías nuestros deseos donde están todos nuestros sentimientos donde están nuestros recuerdos acuérdense de lo que le decía de la respuesta sexual femenina que no va a ser la misma en una mujer que tiene como recuerdo ingrato un abuso en la niñez que aquella persona que se inició de una manera excelente a su gusto a su gana con quien quiso también los gustos las preferencias todo eso está acá así que es de donde parten todos los estímulos además podemos llegar hay personas que pueden llegar a tener un orgasmo simplemente por estimulación mental por estimulación psicológica sin tener necesidad de una excitación en la piel bueno y que otra cosa la comunicación otro punto fundamental que hoy lo hablábamos fue de las primeras cosas que salieron hoy la comunicación entre los integrantes de la pareja cobra una importancia fundamental en cualquier persona pero más que nada cuando la persona el cuerpo de la persona tiene alguna dificultad ya sea por la edad o ya sea por alguna enfermedad crónica y otra cosa importante es dejar de lado mil mitos y falsas creencias que los mitos y las falsas creencias lo único que hacen es llenar de piedras el camino al disfrute y al placer yo por aquí lo mío lo termino ahora Adriana no no yo este Marita y quería si tú me permitís poner un poquito retomar estas tres últimas diapositivas que tú presentaste desde una mirada educativa las que tienen que ver con el tratamiento sexológico tanto para el varón como para la mujer y bueno y esta última que la dejamos es tener siempre presente cuando tú hablaste del tratamiento sexológico tanto para el varón como la mujer los dos primeros puntos eran puntos de un enfoque más médico ¿verdad? donde había un tratamiento que estaba que se iba a adecuar según la cada persona pero después tú mencionaste los últimos tres puntos que me parecen importantísimos trabajar desde la educación porque como padres somos educadores y bueno los que trabajamos en la educación más podemos aportar muchísimo cuando tú hablaste que en el tratamiento la importancia que este niño creo que se le cortó Adriana corta Adriana se te cortó Adriana sacá el video a ver si sin video Adriana sacá ¿se desconectó? se desconectó parece sí vamos a ver a propósito se desconectó para volverse a conectar a ver si engancha Adriana no sé si quieren ir haciendo alguna pregunta alguna duda que les haya quedado estaba mirando en el chat pero en el chat sí queda claro no tenemos consultas ahí ahí volvió ¿me escuchan ahora? sí ahora sí ahora sí Adriana ¿me escuchan? sí sí perfecto bueno quería retomar esos tres puntos últimos de las últimas PPT que tienen que ver con el conocimiento del cuerpo ¿verdad? que tienen que ver con el autocontrol que puso y el autocuidado la importancia que si yo conozco mi cuerpo yo voy a ir queriendo mi cuerpo ¿verdad? y voy tomando el control de mi cuerpo entonces todo eso no está en manos de los médicos está en una parte sí pero yo puedo hacer el autocuidado soy yo responsable de conocer mi cuerpo quererlo autocontrolarlo tomar decisiones sobre mi cuerpo y eso hay que trabajarlo en educación primera cosa la importancia de la comunicación ¿verdad? que es la sexualidad es una forma de comunicación nacemos en comunicación la importancia de lograr una buena comunicación con la pareja lo que me pasa lo que siento qué es lo que a mí me gusta qué es lo que le gusta al otro para trascender en esa comunicación ¿verdad? y bueno ni que rescatar la educación es ir tratando de derribar todos los prejuicios los mitos y las creencias que todavía subsisten en todos nosotros y que muchas veces imponen patrones de rendimiento en las personas que hacen que pensemos que la relación sexual tiene que ser algo tiene que ser primero coitocéntrica ¿verdad? y no necesariamente como dijo Marita la sexualidad es muy grande y muy abarcativa y no se agota ni con los genitales ni con la penetración ni el coito entonces pensar que esos patrones de rendimiento que de alguna manera imponen cuando en la realidad hay infinitos seres humanos como dijo también Marita somos únicos y repetibles respuesta sexual todas válidas ¿verdad? pensar que la respuesta sexual tiene que ser de esta manera porque 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 se estableció que tiene tiene que ser son todas válidas ¿verdad? ni pautas ni fórmulas ni para el amor ni para el proceso entonces si es posible una sexualidad saludable en las personas diabéticas sí porque hay tantas respuestas sexuales como personas hay con las características de cada una y teniendo información que es fundamental y cuidándose todo esto que dijimos que tiene que ver con hábitos saludables con el ejercicio con saber que la historia personal y el cerebro uno responde en la relación sexual no solamente con con la historia personal con los miedos con los tabúes con las creencias con lo que se vivió que eso es muy importante entonces con esto un poquito cerrar desde la educación hay mucho para aportar a nuestros llegados y bueno hay que hablar los que trabajamos directamente con adolescentes y con jóvenes y con niños en la educación eso era un poquito mi aporte desde la educación no sé si hay alguna pregunta si ya estuvieron si veo que acá en el chat hay una pregunta la leo Giselle si hay estudios clínicos en la sangre para valorar la presencia de alguna anomalía en sus comienzos para prevenir que avance me imagino que se debe referir a la parte de difusión sexual de difusión eréctil no en realidad no hay un estudio específico no no hay pero si hay por ejemplo en el control de la diabetes en una bueno en una hemoglobina glicosilada hay en el estudio de la testosterona por ejemplo que hay veces que se afecta en los diabéticos se afecta y hay lo que se llama un hipogonadismo porque hay caída de la testosterona que puede influir también negativamente en lo que es la excitación en realidad viene a ser como una especie de chequeo médico con varias cosas que en conjunto pueden dar la orientación y la idea pero no hay un examen específico que te diga si vas a tener o si si vas a tener previamente disfunción eléctrica no eso no lo hay no sé si respondí tu pregunta si era así si la entendí muchas gracias muchas gracias buenas tardes buenas noches quizás yo agregaría lo que dijo Marita la importancia de fortalecer las maneras de vivir saludable porque sabemos que hay cosas que pueden aparecer cuando uno llega a la menopausia hay cosas que aparecen entonces si uno logra ir tratando de potenciar la salud con ejercicios bueno si hay que poner hormonas de reemplazo para ayudar a que todas estas características no aparezcan bueno es estar informada consultar tomar decisiones eso un poco va a la promoción de salud y bueno dentro de la promoción a la previsión perfecto no sé si hay alguna otra consulta que quieran hacer o duda o aporte yo quería felicitar a la asociación de diabéticos del uruguay fundación fundación el tratar este tema vinculado a la sexualidad verdad porque como decía Marita hablar de la vida es hablar de la sexualidad porque está tan integrada verdad que hay veces uno tiene ese miedo de manejar los temas de sexualidad porque hay tabú porque hay prejuicios porque verdad entonces felicitar que enfoquen en eso para lograr una sexualidad saludable y posible porque es posible así que lo felicito por haber abarcado este tema dentro de la diabetes gracias una un lindo mensaje digo de esto porque uno que es diabético y que ha comenzado digo con la diabetes desde la adolescencia y eso es un tema que digo tenemos muchas cosas desconocidas y cuando empieza el tema de ese visual y uno y uno no ha tenido y hoy tenemos mucha información cuando nos hemos tenido información como que nos sentimos nos sentimos menos mejor dicho de hablar por mí me siento como menos hombre vamos a decir porque hay cosas que no conozco y los demás que son personas vamos a decir normales que no tienen problemas digo con por no tener una enfermedad crónica como que hay un distanciamiento ahora justamente hay mucha información ya hace tiempo digo se está tratando el tema y eso nos ha aclarado un montón de de tema íntimo vamos a decir que eso ayuda mucho digo no es un tema menor no es una problemática menor es decir que todo con buena información y todo digo esos parámetros de buen de buen cuidado que hace digo no solo por la parte sexual para toda la enfermedad y buen control y bueno y tener buena calidad de vida todo todo vale digo la verdad que este tema hacía tiempo digo que lo quería lo quería tratar así o verlo y escucharlo porque era un tema que estaba en el débil no se habla mucho digo así cara a cara con un diabeto con un especialista digo eso abre el horizonte digo de uno la cabeza sabe lo que está bien y sabe bueno cómo enfrentar ese tema sabés sabés Sergio tenés razón en eso y es una gran carencia que hay todavía en el sistema de salud nuestro porque si bien se ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver sexualidad no todos los lugares donde nos vamos a asistir tienen personal especializado en sexualidad y aunque no sea especializado el hecho de ir tú a tu médico por ejemplo a tu diabetólogo endocrinólogo internista con el que te atiendas y no maneje ese tema no te pregunte es una carencia enorme porque es justamente es un aspecto como decíamos fundamental de la vida y hace a la calidad de vida de la persona entonces es algo que tendría que tenerse en cuenta es ahora la mía culpa parte ya desde el sistema de salud y de los propios médicos que muy pocos se animan a interrogar por ejemplo a interrogar bueno cómo estás de tu apetito cómo estás de esto de lo otro y cómo está tu apetito sexual porque forma parte de la vida y porque es imprescindible preguntarlo entonces si fuera así si fuera algo más promocionado como dice Adriana promocionar todo lo que es sexualidad uno no tendría tanto reparo iría directamente si a mí me está pasando esto si me duele la cabeza o si tengo llagas o si no sé me duele la panza yo voy al médico para que me diga lo que tengo bueno tengo una dificultad sexual porque no me dice lo que tengo o me deriva a quien sabe manejarlo porque esa es otra también no caer en manos de quien tiene esa arrogancia de no decir de no poder decir yo no sé pero voy a hacer voy a decir cualquier cosa para no demostrarlo yo no sé te voy a derivar con quien sabe es un derecho es un derecho una anécdota y creo que también hay algo que se está comentando justo este mes fue el día mundial de la próstata color igual que la fundación de noviembre yo cuando empecé con el tema que se empezaba vamos a decir el tema de prevenciones tanto en el cáncer de mama como el cáncer de próstata que se empezó a hablar porque también ese es un tema novato entonces ahí el bichito mío de curiosidad y de conocerme y de prevenir también creo que me empecé a inclinar no solo por la próstata sino por todo lo que anda ahí en la vuelta la preguntada para nosotros saber que la próstata sino lo que hay hay que internar lo que son su vecino todo el órgano no solo urinario sino del aparato genital fue a partir de esa curiosidad por el tema de la próstata claro si de hace poco hace poco hablar de hace 15 años digo que se empezó a hablar y que los hombres tienen digo tienen tienen vergüenza de hacérselo a nadie como que son menos hombres y no preguntan por ahí son vergonzosos no sé son esas cabecitas Sergio eso es porque falta educación sexual no se habla del tema hay vergüenzas hay miedos a preguntar cuando es una parte de nuestro cuerpo como cualquiera y hay que respetarla porque también hay que saber en qué momento cómo preguntar a quién no es es una cosa que hay que aprender a respetarla y respetarnos eso es porque no ha habido no hay todavía verdad una educación sexual este en las instituciones educativas tanto privadas como públicas apenas una horita que no le dan importancia cuando esto es parte de la vida quizá la cabeza no sé estoy hablando quizá sea un concepto deformado cuando se habla del sexo el sexo mundialmente es igual pornografía etcétera entonces digo ahí donde está el mito y uno cuando se pone a hablar del sexo digo yo no lo enfoco por ese lado pero hay algo más que el prejuicio o algo alguna cosa más que tapa lo que es la verdad sexual de la persona todo lo que el consumo que se hace de la pornografía explota es una industria y bueno y es como una educación digo lo consumen millones y millones y se le deforma la cabeza es así Sergio aprovechando esto que dijiste de la próstata que hace poquito entonces conmemoró el día internacional contra el cáncer de próstata ahí está como para incentivar al hombre que también se controle así como la mujer se controla el cáncer de mama que el hombre se controle su próstata y hay mucho mito en torno a lo que es el examen de la próstata muchos no van porque dicen me van a meter el dedo y eso ya es pérdida de hombría no siempre pasa eso no siempre es necesario el tacto rectal y además cuando es necesario es importantísimo la información que da entonces está bueno está bueno hacerse el control con una ecografía con un PSA que es el estudio para saber si hay cáncer que sale en sangre y eventualmente en caso de que sea necesario el tacto rectal como cualquier otra maniobra diagnóstica y además es importante que se sepa a nivel de la población que no todos lo saben que también el hombre tiene un día pago libre en el trabajo para hacerse el control de próstata así como la mujer la mujer tenemos para hacernos la mamografía y el Papa Nicolau en el hombre tiene le corresponde un día libre en su trabajo por el examen de próstata no está muy difundido no esa información no está no muy bueno no sé si alguien tiene alguna otra duda o aporte yo sinceramente más que Ana quería decir algo está sin audio Ana ponete el audio yo tengo una duda como mamá de adolescente que bueno hay que preparar para todo me inquieta un poco el tema de no sé qué tan frecuente es sufrir hipoglicemias durante la red sexual tengo que decirle que además de llevarse preservativo se lleve juguito no sé cómo manejar ese tema en el futuro y realmente como va a ser una experiencia por la que todavía atravesó me gustaría que vaya con algo de información y no pase un mal momento que no tenga esta experiencia interrumpida o algo que tenga que ver con la diabetes entonces algún consejo por este lado qué lindo qué lindo lo que decís no es común que piense una mamá piense en eso está muy bueno mirá estaría bueno que lo hablaras más con la diabetóloga que te lo va a saber decir un poco más que yo pero yo lo que te digo es que una relación sexual implica un ejercicio físico mínimo mínimo por más dudas entonces en ese sentido sí te digo mínimo porque es lo que se utiliza una escala que se hace para los enfermos cardíacos siempre preguntan por ejemplo una persona que ha tenido un infarto pregunta ¿puedo tener relaciones sexuales? ¿cuándo puedo volver a tenerla? entonces ahí nosotros le explicamos que el gasto energético que le implica tener una relación sexual es como por ejemplo subir una escalera de unos pocos escalones si eso lo podés hacer y no tenés dolor y no tenés problema no te lo vas a producir una relación sexual no te va a producir un infarto una relación sexual lo mismo puede pasar en esto es un ejercicio físico mínimo entonces los requerimientos que tiene que tener frente a cualquier ejercicio físico que vaya a hacer y otra cosa otro cuidado en charlas que hemos tenido no me acuerdo si con diabetólogos profesores de educación física comentaban bueno que justamente considerarlo como una actividad física que es entonces bueno si tener cerca azúcar o bueno claro o bueno como cuando vas a empezar a hacer una actividad física uno se controla ¿no? a ver si estás en 70 no vas a salir a correr tenés que comer algún hidrato para estar en un valor más elevado para tener placentera la actividad física que vayas a hacer y en este caso también sensacional no hay hormonas que de ningún modo tampoco disparen la glicemia en fadelo normal no hormonas que consumo de hormonas decís tú no 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 digo que en el momento hay una liberación de alguna hormona o algo que pueda interferir y al revés de la glicemia no no a ver la adrenalina que se puede llegar a generar durante la relación sexual ya sabemos cuál es la acción la adrenalina va en contra de la acción de la insulina entonces en ese sentido podría llegar a ser que se eleve el valor de la glicemia pero como está bajo el ejercicio físico entonces digo bueno como que va a tender va de la mano del ejercicio físico pero bueno sí la recomendación de que lleven siempre pero como van a cualquier lado que tiene que salir con azúcar entonces bueno es habitual es habitual pero me da esa inquietud extra de decir bueno tenés que tener alguna precaución más ¿no? y realmente desconozco no tengo gente cercana para preguntar claro no está bárbara la pregunta está bien Sergio ¿querías comentar algo? yo lo puedo decir digo no entorno o cosas porque esa pregunta que haces tú yo ya le digo lo he tenido presente porque digo cuando estoy bajo a veces se mezcla actividad física con lo demás el valor es como la actividad física 1.80 para arriba hasta 2.50 son los mismos parámetros canto para dormir eso lo hablamos creo que hace poco el valor para uno dormir que también uno hace un desgaste físico bueno 1.80 yo creo que con eso uno después tiene que continuar hacer la misma rutina después del acto y todo eso bueno si siente apetito hace una colación es lo mismo cuando uno termina hacer deporte a las 6 a las 7 de la tarde a las 7 y media bueno ese día va a tener el mismo requerimiento de consumo de energía porque a las 6 7 horas 8 el músculo sigue trabajando y uno está durmiendo y ahí puede haber el polisemia el manejo más o menos entra como cuando uno realiza una actividad física no es ejercicio la actividad física que lleva a su consumo de energía y se comporta el cuerpo digo casi como igual siempre el control va a marcar un poco también si uno tiene 0.50 lo digo jocosamente para mí yo ni ni loco digo voy a tratar digo con la soña decir bueno vamos a ir despiertos no me quedo muerto digo a que darle un poquito de manija el motor para que funcione detener combustible que es el azúcar en nuestro cuerpo así que ya nos conocemos y yo me adivino el pensamiento bueno la verdad que han sido muy claras Marita y Adriana ha sido muy productivo este encuentro así que bueno más que agradecidas y antes de terminar hoy habíamos anunciado por ahí no sé si lo llegaron a leer que hoy tenemos un sorteo entre los participantes así que yo no se sorprendan tengo acá un numerito anotado que es el que se me ocurrió entre somos cuatro ocho nueve diez once somos yo no participo obviamente así que son diez y bueno la idea es que cada uno diga un número y el primero que diga el numerito que está anotado ahí que después se lo voy a mostrar se va a hacer acreedor de una canasta que armaron la sede con gelatinas postres un tapabocas un voucher para un masaje y cuatro coletes para tener para la previa para tener las energías muy buena idea que lindo re buena sorpresa así que bueno el que quiera empiece a decir un numerito tres 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 no nueve no ¿eh? once no José ¿qué número querés decir? cinco no ocho dijo Inés tampoco quince no del uno al once del uno al diez hay falta uno no Ana uno cada uno tiene que decir no repita dos Ana dos dos bueno Ana el jueves que viene pasa por la sede a levantar tu regalito se lo regales a tu hija ¿está? ahí está ahí está felicitaciones Ana gracias Marita y gracias por la participación de hoy tuve que salir un rato como les había dicho pero estaba un poco acá y otro poco allá pero después la voy a mirar tranquila y dudas que tengan ya las voy a estar llamando bien bueno no muchísimas gracias a ustedes esperamos que haya sido productivo que haya servido de algo por lo menos un granito de arena y bueno estamos a las órdenes con Adrián muchas gracias muchas gracias a todos y bueno nos vemos mañana mañana tenemos una charla sobre el tema de bombas e insulina con la doctora Silvia García que no se haya anotado que se anote bueno gracias Marita gracias Adriana nos vemos a todos buenas noches